Muy buen día, tengan todos y todas. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Gretel Cisneros Valverde y soy gerente asociado de la División Jurídica de la Contraloría General de la República. El día de hoy tengo el honor de compartir con todos ustedes algunos puntos medulares, o lo que yo he llamado el ABC del Régimen de Incompatibilidades que se establece en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley Número 8422. Este tema resulta de vital importancia de cara a los cargos públicos que este año están pronto a asumir quienes nos acompañan en este día. Como un primer punto, tenemos el concepto y la finalidad del régimen que se contempla tanto en la Ley contra la Corrupción y en su reglamento. En un Estado social y democrático como el nuestro, resulta necesario someter el ejercicio de la función pública a una serie de normas y principios que nos garanticen un comportamiento objetivo, transparente e imparcial, y así evitar posibles conflictos de intereses en el cumplimiento de las responsabilidades atinentes a cada uno de los cargos que desempeñamos en la función pública. Es por ello que la Ley contra la Corrupción establece en su artículo primero los fines que persigue, y concretamente señala que es la prevención, la detección, detección y la sanción contra los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública, designando un capítulo que se denomina régimen preventivo, en el cual se regulan, entre otros aspectos, las incompatibilidades. Específicamente en el artículo 18 encontramos la definición, los supuestos de la configuración de la incompatibilidad y sus efectos, así como la gestión del levantamiento que se habilita en determinados casos según lo establece el artículo 19 de esa misma ley. Pero bueno, ¿qué es una incompatibilidad? Una incompatibilidad es una restricción aplicable al ejercicio de determinados cargos públicos cuando la persona funcionaria pública tenga vínculos con organizaciones privadas, sean estas con o sin fines de lucro, que tiene como finalidad combatir desde un enfoque preventivo la corrupción y evitar el surgimiento de conflictos de intereses, la competencia de leal. Asimismo, persigue potenciar los principios éticos del servidor público, particularmente la transparencia, la probidad, la responsabilidad, la rendición de cuentas y el apego a la legalidad en el desempeño de las atribuciones encomendadas. Entrando un poquito en materia, ¿a quiénes les aplican las incompatibilidades? Bueno, pues al analizar la estructura del artículo 18 de la ley, nos encontramos distintos elementos que convergen para que se configure la incompatibilidad. El primero de ellos es un elemento de carácter subjetivo, es decir, la ley enumera una serie de cargos públicos que están sujetos a este régimen de incompatibilidad, como por ejemplo, y entre otros, los ministros, el contralor y subcontralor, el defensor, el defensor adjunto, el procurador, el regulador, perdón, los viceministros, los oficiales mayores, miembros de juntas directivas, presidentes ejecutivos, gerentes y subgerentes, directores y subdirectores ejecutivos, los jefes de proveeduría, auditores y subauditores internos de la administración pública y, por supuesto, los alcaldes municipales. Pero, ¿cuáles son estas incompatibilidades que les aplican, en nuestro caso, a los alcaldes y alcaldesas? Bueno, tenemos que dentro del régimen de incompatibilidad, un segundo elemento que se hace referencia a una serie de aspectos objetivos que la ley dispone en cuanto a las actividades de la persona y su participación dentro de los sujetos privados. De manera que podemos decir que va a darse una incompatibilidad cuando la persona que ocupa un cargo público de los que se detallaron en el artículo 18 además presenta alguno de estos tres supuestos. Uno de ellos, el funcionario público ocupe un cargo dentro de una junta directiva de una empresa o entidad privada. Número dos, que figure registralmente como representante o abogado de ese sujeto privado. O número tres, que tenga alguna participación en el capital accionario, ya sea de forma personal o por medio de alguna persona jurídica. Además de estos supuestos, para el análisis de la incompatibilidad, debe tenerse en cuenta también la actividad que realiza la empresa sujeto privado donde el funcionario público tenga participación. En este sentido, vamos a decir que se configura la incompatibilidad si la empresa presta servicios públicos o presta servicios a instituciones o a empresas públicas de forma general. Esto no quiere decir que la empresa a la que pertenezca el funcionario únicamente le brinde servicios a la institución para la que él trabaja, sino que puede prestar sus servicios de forma general a cualquiera de las instituciones que forman el aparato estatal. Un segundo supuesto es si con la naturaleza comercial que lleva a cabo el sujeto privado, la misma coincide con la que realiza alguno de los órganos, entes o empresas públicas, de forma que compitan entre sí. Y un tercer elemento o un tercer panorama es que la entidad privada, con fines o sin fines de lucro, reciba recursos económicos del Estado de cualquiera de las instituciones que conforman el aparato estatal. Como puede verse, son varios los elementos y los supuestos que deben tenerse en cuenta para definir si se configura o no una incompatibilidad en un caso concreto. Por supuesto que dicho análisis debe partir desde la valoración y la toma de decisiones que implica asumir un determinado cargo público sujeto a dicho régimen y que requiere por supuesto en todo momento la salvaguarda del interés público por medio de una actuación apegada a la objetividad, probidad e imparcialidad en el ejercicio de las funciones públicas. Otra de las preguntas que nos hacemos es ¿qué se debe de hacer si se encuentra en una situación de incompatibilidad? Ante una situación de esta naturaleza, la ley o la norma nos permite o nos da varias opciones. La primera de ellas está en el mismo artículo 18 de la ley que expresamente señala el deber que tienen los servidores públicos que se encuentren en alguno de los supuestos del mismo artículo 18 de proceder a la renuncia del cargo respectivo que ocupa en la empresa o en el sujeto privado. Además, dicha renuncia deberá acreditarla o presentarla ante la Contraloría General de la República. Otra de las opciones que nos permite la norma es la que se establece en su artículo 19 que es la posibilidad en situaciones calificadas de gestionar y obtener el levantamiento de la incompatibilidad por parte de la Contraloría General siempre que concurran con los requisitos que se describen en la ley y que son estos los que nos van a permitir con el debido fundamento establecer que no existe conflicto de intereses, que es el fin último o lo que busca resguardar el régimen de incompatibilidades de la ley. Para ello es importante conocer aspectos básicos del trámite que debe seguir el interesado para estos efectos. Y primeramente, uno de ellos es que deberá presentar la solicitud de levantamiento de la incompatibilidad ante la Contraloría General en un plazo de 20 días hábiles contados a partir del momento en que asuma el cargo respectivo. Muy bien, ¿qué pasa si la persona no presenta estas gestiones dentro de los plazos establecidos? Bueno, al no presentarse dentro de los plazos establecidos se configura la incompatibilidad que impide el ejercicio del cargo público, ya que las gestiones que lleguen a presentarse fuera de los plazos no subsanan el incumplimiento a dicha restricción y configuran las responsabilidades que establece la ley y su reglamento. Otro de las inquietudes del régimen es ¿cuál es la eventual responsabilidad administrativa ante el incumplimiento del régimen de incompatibilidades? En primer término, el examen sobre el posible incumplimiento del régimen y la eventual responsabilidad administrativa que de ella pueda derivarse únicamente podrá establecerse siguiendo los respectivos procedimientos con apego a los elementos integrantes del debido proceso. No obstante, y con un enfoque preventivo, es importante alertar que el incumplimiento del régimen de incompatibilidades contenido en la ley 8422 forma parte de las causales de responsabilidad administrativa que establece el mismo numeral 38 de la ley en su inciso A. Por consiguiente, de comprobarse una infracción al régimen de incompatibilidades podría dar lugar a la imposición de sanciones administrativas que según lo contempla el artículo 39 de la ley podrían ir desde una amonestación escrita publicada en el diario oficial La Gaceta hasta la separación del cargo sin responsabilidad patronal o la cancelación de las credenciales. Estas sanciones, sin perjuicio de otras sanciones que establece nuestro ordenamiento jurídico. Este ha sido el ABC del régimen de incompatibilidades, pero en resumen podemos establecer las siguientes conclusiones. Uno, el régimen de incompatibilidades es una restricción impuesta por la ley a determinados cargos públicos, expresamente los que se enlistan de forma taxativa en el artículo 18 de la ley 84-22 con el propósito de que estos funcionarios no puedan desempeñar otras actividades definidas en el ordenamiento que de alguna manera puedan comprometer la objetividad e imparcialidad necesaria en el ejercicio de sus deberes, actuando así como un mecanismo preventivo contra la corrupción, conflicto de intereses y competencia desleal y a la vez que permite potenciar los principios de transparencia, probidad, rendición de cuentas, responsabilidad y apego absoluto a la legalidad en el ejercicio de las atribuciones encomendadas. Dos, los elementos esenciales y aspectos que identifican la configuración de la incompatibilidad en los casos concretos se encuentran definidos en la normativa legal y reglamentaria señalada al efecto y su observancia es de entera y absoluta responsabilidad de los sujetos pasivos sometidos a dicha regulación. Tres, ante la configuración de la incompatibilidad, los servidores públicos que se encuentren en esa condición cuentan con la posibilidad de gestionar el levantamiento de la incompatibilidad, cumpliendo desde luego con los requisitos y los plazos establecidos en la ley. Y finalmente, el incumplimiento del régimen de incompatibilidades estipulados en la ley 8422 forman parte de las causales de responsabilidad administrativa que contempla la ley y las infracciones que al efecto se cometan puede dar lugar a la imposición de sanciones administrativas definidas en dicho cuerpo normativo, sin perjuicio de otras establecidas al efecto en nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Gracias.